El diente de león, Taraxacum officinale. El diente de león, Taraxacum officinale, es una planta herbácea común que se encuentra en muchos lugares del mundo. Los propietarios pueden ser cualquiera que posea la planta en sus jardines o tierras agrícolas. Entre los beneficios del diente de león se encuentran Ayuda en la digestión Las raíces y hojas del diente de león contienen amarguras que estimulan la producción de ácidos biliares, ayudando al hígado y vesícula biliar a descomponer las grasas y mejorar la digestión. Depurativo Por sus propiedades diuréticas, ayuda a eliminar las toxinas del cuerpo a través de la orina, lo que reduce la inflamación y promueve la salud renal. Rico en nutrientes Contiene una gran cantidad de vitaminas A, C, K, además de minerales como el hierro, calcio y potasio, que son importantes para el mantenimiento de huesos y dientes sanos. Propiedades antiinflamatorias Las hojas de diente de león contienen ácido cafeico y clorogénico, compuestos que ayudan a reducir la inflamación en el cuerpo y pueden ser útiles para tratar enfermedades como la artritis. Ayuda en el control del azúcar en sangre Estudios han demostrado que puede ser útil en el tratamiento de la diabetes, ya que contiene compuestos que ayudan a reducir los niveles de azúcar en la sangre. Es importante destacar que, si bien el diente de león tiene muchos beneficios saludables, su consumo exagerado o en grandes cantidades puede ser perjudicial o causar algún tipo de reacción negativa en algunas personas. Por ello, es importante siempre consultar a un médico para saber si su uso es adecuado para su caso específico. Recuerda darle like y suscribirte para más videos. ¡Adiós! ¡Gracias!